¿Por qué tienes más paciencia que un santo? ¿Por qué aguantas una vida de semi-esclavo? Por él, por él Él es el camino, la verdadera luz En la oscuridad a quien acudirías tú A él, a él Pues vives venerando al verdadero Dios Porque Dios no hay más que uno, hermano, adorémoslo Hermano, adorémoslo Solo él puede sacarte del arroyo Por eso tú, por él, lo aguantarías todo Por él, por él Todos le buscan porque él todo lo puede Os trae la salvación ¿Quién de verdad lo quiere? Él rige tu destino hasta la extrema unción Él es la causa de todo, amigo, el dinero es Dios Amigo, el dinero es Dios Un Dios vengativo Si perdieras la fe No creas si no quieres Pero, amigo, no hables mal de él Estaba ciego y ya veo Amigo, es que él es Dios Aleluya Amigo, el dinero es Dios Amigo, el dinero es Dios Adorémoslo No nos queda otra opción Le informamos de que su alma ha entrado en un descubierto De 5 euros con 13 céntimos La penitencia por este pecado Es de una comisión de descubierto De 49 euros y 99 latigazos Amén y gracias Amén y gracias